Pero lo agarran ahora, lo mandan para ahí, y el que está ahí y tiene algo, entonces el que viene sin nada, le va a decir, mira primo, en República Dominicana se come, en República Dominicana se hace de esto, hace que el otro vende una vaca, un chivo que tiene, para apoderarse de ese mismo primo, lo va a traer, ahí va a venir más. Más vienen para acá, entonces que tú tienes que decirle a esa persona, yo sé que ellos van a ver este video, de que ellos dicen que no se come gente, y que tú estás hablando mentiras, y que tú no quieres saber de ahí, cuéntame, mirando esa cámara. Oye, no es que yo no quiero saber de ahí. Hay personas que se han soñado, cruzando un río, y se quedan por mitad, por mitad, y se devuelven. Hay personas que dicen que si cruzan ese río completo, se muere la persona, ¿eso es cierto o eso es una mitología? Eso es cierto. Mira, también a veces tú haces sueños que tú estás peleando con alguien, ¿no es verdad? Tú estás peleando con alguien, porque usted, porque tú sabes que las personas se dividen en tres. Mi gente, saludos y bendiciones, el Príncipe Urbano, una vez más, con un nuevo contenido. Gracias a todo ese público que se mantiene fielmente apoyando este canal. Bendiciones para toda mi gente. Suscríbase, ahí donde dice suscribirse, y dele a me gusta, que es muy importante. Vamos rumbo a los 200.000 suscriptores. Mi gente, en el día de hoy estoy compartiendo aquí con Cholo. ¿Cómo te sientes, Cholo? Ok, yo me siento bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios, bien, mi hermano. Y quiero mandarle un saludo, en primer lugar, para mi público, toda mi gente que me apoya, y en segundo lugar, mi patrón, Robert Gac, que tiene una preocupación, porque él tiene un par de morenos que trabaja con él. Y un par de esos morenos de los de ellos han fracasado con la policía. Pero la policía no tiene culpa en eso, porque la policía... ¿Porque tienen los papeles? Sí, no tienen los papeles. Ellos, algunos de ellos tienen pasaportes, pero no tienen visa. La policía no tiene, por lo menos, culpa en eso, porque son muchachos mandados. Luis tiene tres años en el poder, tres años y un par de días o un par de meses. Él nunca le ha dado motivo a los morenos, ah, no, le vamos a hacer un carnecito y una vaina, porque, oye, ellos ahí hay tiempo de eso, que tú lo agarras y lo subes en un camión. Y, oye, el camión puede estar a ochenta y se tira del camión. ¿Se tira? Se tira, para no ir a Haití. Es así mismo el dominicano, el dominicano, cuando tiene hambre, no lo joda. Con agarrar el haitiano, ya sabe que usted, es país que oye, lo va a mandar a su país. Tú nunca has oído eso, que agarran un dominicano en Puerto Rico y el dominicano se tiró del vehículo. Tú nunca, porque el dominicano sabe que va a venir a comer también. Entonces eso es lo que pasa. Pero en Haití no es igual la cosa. En Haití no es igual. ¿Sabes? Hay que darle una razón, porque mira, el presidente Trujillo intentó hacer eso. Intentó hacer eso. Y lo hizo. La taza dominicana bajó a cero. A cero. A cero. El haitiano, pues más feo que tuve, el haitiano es la moleta del dominicano. ¿Se necesita? Se necesita. Ambos se necesitan. Sí, porque ya eso es como, eso es algo como que viene en la historia. El dominicano no nació para trabajar. El dominicano se asina un esclavo. ¿Y quién son esos esclavos? Los morenos. Mira, hay algo profundo ahí en lo que tú dijiste, pero oye, ¿qué pasa? Yo he podido observar, lo que tú estás diciendo es 100% así, pero yo he podido observar que, por ejemplo, cuando un dominicano se va a Puerto Rico, el puertorriqueño no hace trabajo forzado en su mayoría y lo hace el dominicano. Lo hace el dominicano. Cuando un venezolano se va a Estados Unidos, hace cosas en Venezuela que no haría, o sea, hace cosas, perdón, en los Estados Unidos que no haría en Venezuela. Me explico, me doy a entender, es una cadena. Lo que pasa es que cuando la persona emigra de un país a otro, como que le nace un deseo, le nace, ¿tú me entiendes? De un deseo de trabajo que hace lo que sea, porque él sabe de dónde salió y es lo que quiere un progreso. Entonces eso pasa con el dominicano. Cuando ellos salen de ti, ellos vienen aquí con ese deseo de buscar dinero, de progresar y hacen lo que sea. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que yo entiendo desde mi punto de vista. ¿Qué tú tienes? O sea, ¿qué tú opinas sobre eso? Opinar sobre eso, porque como quiera, todo el que nace tiene que tener, aunque sea en su país, tiene que tener algo de, algún papel o algo, entonces, el haitiano, si, si él está legal, y él está pagando el impuesto, y hay uno ahí en el lado, que está ilegal, lo olvida, el mismo haitiano, lo va a meter al medio con la policía, porque él está pagando impuesto y tú no. Es hacerle un carnecito, o algo, ellos lo pagan. pero lo agarran ahora, lo mandan para allá. Y el que está ahí, tiene algo, entonces, el que viene sin nada, le va a decir, mira, primo, en República Dominicana se come, en República Dominicana, se hace de todo, hace que el otro vende, una vaca, un chivo que tiene, para apoderarse de ese mismo primo, lo va a traer. Ahí se va, ahí va a venir más, tía. Más vienen para acá. Más vienen para acá. Y cuando las mujeres vienen aquí, paren más que la Dominicana, dan a luz más que la Dominicana, es una evidencia, y no es tema de, verdad, de que uno está, no es nada ni nada, pero es una realidad. ¿A qué tú crees que se debe, que las aislanas, tienen hasta seis muchachos, siete, ocho, y eso es de una vez ahí? Mira, eso es algo, mira, yo te voy a dar, más o menos la idea, y eso es algo que tú sabes el significado. como hombre que tú eres. Yo me imaginé una vez, cómo esa gente, y me di cuenta, porque en ahí, en los campos, ya a las siete de la noche, la familia está acostada, no hay ni luz, no hay televisión, en algunos campos. El embullo del marido y la mujer. Es el muñequito. Es eso. Mira, aquí todavía a las doce de la noche, la gente también no vela. Están punchando el teléfono. Están punchando el teléfono. Eso es un, todo el tiempo que pasa, que las dominicanas no paren. También un punto que se cuidan más. Se cuidan más. A las chicas no les gusta beber pastillas. Aunque sea punchando en el teléfono. Ellos hay campos en ahí, que no tienen luz. Por eso que en ahí, la gente paren tanto. Bueno, mi gente, vamos a hablar de un tema ahora, que ha sido controversia, de que yo le hice una entrevista solo aquí, anterior, y tú contabas de que en Haití, yo te pregunté si es cierto eso, de que en Haití, y tú me contestaste que sí, y explicaste muchas cosas interesantes. Pero eso despertó de que muchos se enojaran con esto, de que no, que eso es mentira. Otros decían que sí, que eso es verdad. Pero hubieron muchos que te atacaron, diciendo que eso es mentira. Yo he entrevistado a Haití anteriores, hasta cristianos, que la gente que me sigue sabe, los videos están ahí. Y ellos han dicho de que sí, que es realidad. Incluso en ese video, yo comparé cosas que tú me dijiste, con cosas que me han dicho otros. De que es así. Entonces, ¿qué tú tienes que decirle a esa persona, a los Haití? Yo sé que ellos van a ver este video. De que ellos dicen que no se comen gente, y que tú estás hablando mentiras, y que tú no quieres saber de ahí. Cuéntame, mirando esa cámara. Oye, no es que yo no quiero saber de ahí. Ahí. Yo tengo todo, todo mi fortuna está en Haití. Es la costumbre. Yo no quiero saber de la costumbre, de la cultura que tienen allá. Y todos los que me están viendo en la cámara, saben que en Haití comen gente. Lo hacen volver vaca, y comen gente, porque el mundo sabe eso. Pero no es todo el mundo que come esa vaina, tú sabes. No es un plato de iquete típico tampoco. No, no es un plato típico. Según lo que yo he investigado, y lo que tú me estuviste diciendo también, y otros Haití, se hace a cuestión de brujería, y también para llegar al diablo. Mira, yo les voy a decir algo, y los haitianos más o menos, los que me están viendo, ellos me van a mandar la razón. Ellos hay una banda, de espíritu, que le dicen Sanpuel, que sale todos los diciembre, agarrar gente. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esa gente? Lo mandan para Nueva York. El Sanpuel sale todos los días, todos los diciembre, a las 12 de la noche, a la persona que encuentran, esa persona hace guagua con bagote de plátano. Hacen un dibujo, y hacen un avión, hacen de todo. Hacen el dibujo, y hacen el avión, y hacen de todo. ¿Y qué es lo que hacen con esa gente? Sigue hablando. Ellos lo que hacen con esa gente, es muchas cosas. ¿Qué cosas hacen con esa persona? O sea, tú dices que agarran como que se cobran a la persona. Ellos lo se cobran, y esa persona lo llevan. Y ya, la familia de esa persona no lo va a volver a ver nunca. ¿Y qué es lo que hacen con esa persona? ¿Qué es lo que hacen con esa persona? ¿Qué es lo que hacen con esa persona? Yo me acotaba en una caja, iba al mundo invisible entonces usted nunca me hizo una pregunta como cuando yo llego al mundo invisible como es y como es allá porque yo te dije que yo he ido si tú dices que tú vas a los Estados Unidos yo tengo que hacerte una pregunta más o menos cuando tú llegas a los Estados Unidos que tú viste ¿sabes? entonces yo te quiero explicar parte de esto cuéntalo oye mira el mundo invisible cuando tú llegas allá en el mundo invisible ahí no hay que decir que ah no es de noche no es día todo el tiempo es de día es de día usted se puede acotar es para descansar el cuerpo pero tú vas a ver día todo el tiempo y oye otra cosa ahí está todo ¿cómo así? ¿todo en cuanto a qué? todo ahí está todo por ejemplo República Dominicana es como barrio ¿sabes? es como barrio cuando tú cruzas este barrio tú estás en República Dominicana cuando tú cruzas este tú estás en Miami ahí está todo ahí abajo en el mundo invisible todo está unido todo está pegado todo está pegado entonces día es clara y no hay noches no hay noches y mucha diversión tú sabes mucho dinero cuando tú entras en esa parte Dominicana lo que era cuando tú entras en el otro lo que era tú sabes entonces así cada sitio tiene su misma cultura ya en el mundo invisible cada cosa tiene su cultura para tú llegar al mundo invisible tú contabas en la otra entrevista de que tú te metías dentro de una caja sí pero cuando tú vas al mundo invisible tú lo sientes que tú estás de manera presencial como ahora o es algo que es como si fuera un sueño es algo como si fuera un sueño sino que yo invoco quién me va a llevar y me voy pero cuando tú estás allá yo digo si es algo claro como lo que tú estás viendo ahora así o es algo que es como si fuera un sueño pero no lo es más o menos es como un sueño y no lo es es como algo similar al sueño sí porque calcula allá nunca es de noche y tú tienes que hacerlo de noche yo hay gente que según el espíritu que lo lleva allá a veces en un río de agua sabe en el río de agua es muy peligroso si a usted le falla a ese un día cuando usted va al mundo invisible tú no vas a volver nunca hay personas que se han soñado cruzando un río y se quedan por mitad por mitad y se devuelven hay personas que dicen que si cruzan ese río completo se muere la persona ¿eso es cierto o eso es una una mitología? eso es cierto mira también a veces tú haces sueños que tú estás peleando con alguien ¿no es verdad? tú estás peleando con alguien porque usted porque tú sabes que la persona se divide en tres usted tiene un alma de lo suyo que cuando tú estás pensando es el mundo invisible que va hay veces cuando tú ves que tú mueres a esa persona y sale corriendo esos son los ángeles rebeldes que quiere captar como rescatarte a usted tú sabes por eso es que hay veces la persona tú ves que fulano se acotó sin tener nada y muere y muere ¿es para el mundo invisible que va? para el mundo invisible hay veces tú ves que tú cortate a fulano y van es así tú ves que se acuerda y se muere eso es así porque hay mucha gente que no sabe más o menos tú sabes yo tengo más o menos idea en eso el mundo invisible viene siendo como antes del infierno entonces sí antes de ser condenado sí tú que dices que ha ido al mundo invisible aparte de eso que tú dices que allá todos los países están pegados ¿qué otra cosa hay en el mundo invisible? en el mundo invisible lo que hay allá es mucho juego ¿sabes? y ahí tú no puedes salir con nada tú puedes ir con... yo he intentado yo me he acostado en el bolsillo cuando iba a acostar en la caja para ir con un teléfono y grabo y cuando oye cuando salgo aquí el teléfono ni puede prender tú estás relajando sí tú te has ido con un teléfono al mundo invisible espérate espérate escúchame que puede sonar eso como que la gente no lo va a asimilar sí y va a decir que hay algo mentira sí tú vas al mundo invisible con un teléfono ha grabado y cuando tú vienes allá para que el teléfono ni prenda me prende ay mi padre porque yo he visto y dije coño voy a grabar eso a ver para tener evidencia también evidencia sino para que nadie diga que esto y esto tú sabes entonces está profundo eso porque miren la parte de llegar al mundo invisible también está profunda que él dice Cholo que él tiene una caja de muertos en su casa ¿verdad? una caja en mi alta allá en Esperanza ah en Esperanza yo tenía uno aquí ya yo no ok aquí tú no la tienes tú también en Esperanza tú tienes sí yo lo puedo hacer también tiene tu altar y tiene tu caja tú te metes ahí duras horas y horas y está en el mundo invisible yo tengo mi identificación también que cuando yo llego allá yo puedo volver o sea para estar en el mundo invisible se necesita una identificación sí yo tengo en primer lugar mi botella está allí en otra entrevista yo se lo voy a enseñar pero aquí en mi mochila tengo parte de lo que enseñar al público muéstrale tengo parte de mi instrumento que yo puedo hacerlo parte de mi instrumento ¿eso qué es? yo le voy a dar la explicación a ustedes de todo esto yo le voy a dar la explicación al público creo que es eso bueno mi gente ahí está el cholo se está preparando para dar una demostración mira entonces mira el público mira con estos pañuelos para Joel la cédula mía allá es esto ¿qué es tu cédula? esto es una bandera de todos los colores de los siete poderosos más grandes allá los siete poderosos los siete poderosos eso allá viene haciendo una cédula y yo tengo mi botella allá en la casa en otra entrevista yo le voy a enseñar mi botella la botella preparada la botella preparada si es una botella que poca gente ha visto una botella así y si yo lo dejo en un sitio y alguien va a tocar esa botella esa botella se le vuelve un cangrejo más grande que él han intentado arrobarme la botella ¿qué tiene esa botella? ¿eso es como una protección o qué contiene? ok esa botella fue que yo mi abuelo se murió y me lo dejó eso era de tú sabes como una vaina de indio como un gallé tiene como un poder un misterio si por eso mismo que lo que yo voy a poner no es un altar yo voy a poner como un centro espiritual tiene que ser en una finca y hay una finquita por ahí que tiene cinco cinco matas de amapola yo he soñado que es ahí tú quieres poner un centro espiritista como para para qué ¿cuál es el objetivo? entonces eso es como es lo mismo que usted me está explicando me está preguntando y yo te estoy dando los detalles entonces en el centro espiritual que yo voy a hacer ahí yo voy a tener todo entonces cuando viene alguien y yo le explico mira eso hace tal función hace tal función eso hace tal función entonces yo voy a tener donde consultar también por eso no quiero ponerlo en una casa mira yo no tengo ningún peso es como algo para más enseñar a la gente si mira yo no tengo ningún peso pero yo sé que el dueño de la finca dice que lo va a vender y yo me habito en sueño en Talabay ¿comprándolo en la finca? no en Talado con mi centro espiritual y no tengo ni un peso Cholo esto eso es parte yo tengo explícanos que es esto enfocan aquí por favor esto es como forma de maraca esa maraca ¿qué funciona? esa es la campana como un timbre para entrar y esta aquí soy yo soy yo eso significa soy yo son parte de las identificaciones tuya mira esa es la cédula ¿no es verdad? esa es para tocar para entrar soy yo está confirmado está confirmado ahí te van a dar un trago de vino de lo que tienen allá entonces tú vas a dejar eso ahí y vas a entrar a disfrutar y de allá para acá tú recibes lo suyo y te vas o sea que es un proceso para entrar es un proceso para entrar tú contabas en el otro video también de que tú tienes un solar allí en Haití que te cuesta más de un millón de dólares eh sí hubieron personas que dijeron que eso es demasiado dinero y con todo respeto no soy yo que te lo estoy diciendo son ellos que tú no aparentas que tienes ese dinero ¿qué tú tienes que decirle a esa persona? entonces mira ellos hay gente cuando tienen dinero más o menos yo he tenido oportunidad yo soy una persona que estoy en la vida alegre andar y lucir en la calle entonces dos o tres meses ya no tienen nada es mejor aguantar humillaciones como la gente dice quizás un día de eso yo voy a hacer una entrevista donde yo te dije en mi centro espiritual y ahí es ahí va a entrar para el turista para el turista para el turista eso no es una vana diabólico eso va a ser algo como turístico turístico algo y es canagua que yo lo voy a hacer o sea que no es algo para hacer el dueño de la tierra pide un millón un millón y medio no es algo para hacerle daño a nadie sino no es para ver y conocer lo que es la magia negra para que todo el mundo más o menos no tenga tanto miedo explica a la persona que es la magia negra para el que no sabe la magia negra la magia negra hay dos tipos de magia negra dos tipos dos tipos dos tipos de magia negra la magia blanca cuando tú lo ligas con el negro ya eso es para matar ese es más fuerte ese es más fuerte y está la negra sola si está la negra sola y está el blanco solo tú sabes eso más o menos la persona quiere orientar su suerte puede hacer un sueño tú sabes un sueño bueno porque la suerte uno lo tiene siempre porque la suerte es como una aguja de un reloj como la aguja de un reloj es el reloj marca hora marca segundo y marca minuto hay gente por lo menos que no saben la fecha de su nacimiento tú sabes porque en realidad usted tiene seis meses de suerte y tiene seis meses en mala una persona en el año tiene seis meses de mala suerte y seis meses de buena suerte los seis meses de buena suerte que tú tienes eso cuando tú más o menos va a llegar su cumpleaños ya usted está en su mes de ahí en adelante de ahí en adelante ya estaba segundo ya va a marcar su suerte va a marcar ahora al minuto porque tú te en su mes entonces los seis meses en mala eso son tentaciones de diablo para que tú atraques para que tú robes para que te vente por dinero tú sabes esos son los seis meses en mala eso es diablo te atenta ahí para que haga cualquier tipo de cosa para que tú puedas tener dinero ellos hay gente que tienen economía que tienen economía como en los seis meses que tienen buena tiene ahorro aunque sea para cuatro meses de lo que viene en mala entonces lo que va a pasar ahí son dos meses en mala nada más porque ya tiene presupuesto para coar entonces son esas personas que no hacen nada malo sabes eso es así y si el público quiere mira si el público quiere me pueden creer y eso es así tú puedes pensar y tú mismo como es una persona como un cholo excusa me puede entrar al mundo invisible volviendo el tema del mundo invisible no eso no es así si es así o así mucha gente contará eso mismo como yo te estoy contando entonces como una persona común puede tener eso o deben hacer con eso eso es heredad como yo te dije que yo heredé mi abuelo si eso es así eso no es que no yo agarre esos pañuelos no si usted una persona normal puede embocar a alguien tú sabes ah no que yo voy a buscar el diablo a las doce de la noche si tú vas a ver eso funciona si se emboca el diablo a las doce de la noche eso es te voy a decir una cosa mira esa persona tú nunca lo vas a ver con la creencia que tú tienes y la imaginación tú sabes y el trago que tú vas a beber para tener valor y para ver el diablo oye mira tú lo vas a ver en vivo si tú lo vas a ver en vivo y es mentira es una ilusión una ilusión con la creencia tú sabes hay veces la gente que tiene miedo como que si una casa tiene un muerto que yo no puedo dormir si yo puedo dormir si la cuestión es cuando tú te duermes te vas a sacar para afuera no voy a dormir voy a agarrar dos botellas de romo y me voy a sentar para ver quién es que me va a venir a sacar porque mientras que tú estás despierto no te puedes hacer nada ni te va a salir tú ves que hay gente que le dice a mí me pueden mandar a buscar en cualquier casa que tenga cualquier diablo que nadie puede dormir me pueden venir a buscar y yo voy a dormir porque nadie te puede matar si usted no duerme sabes tú tienes que dormir tienes que dormir si tú no duermes nadie te mata volviendo al tema de para seguir ampliando esto de que se coma tú mencionabas de que restaurantes en cocinan a la gente cocinan carne y las revenden también tú contabas de que conviven a las personas digas en una vaca en un chivo verdad etc y eso es por eso cuando tú vas a ti tú haces tu compra desde aquí en República Dominicana y la llevas donde tu familia porque tú no comes nada de ahí bien la carne de ahí no es que vayan porque ellos es una carne como tú la vaca hoy y todavía a los tres días tú lo estás vendiendo no estás en un freezer ni nada y entonces es la misma situación que yo no estoy impuesto a comer así es carne con brujería ya tú sabes ellos hay partes porque mira por lo menos en Porto Príncipe ellos hay ellos hay hoteles cinco estrellas que tú entras más o menos y en Nuevo Haití en Jackman tú sabes que ahí no bregan con eso no ahí no bregan con eso es más en los campos en el sur de Haití tú sabes porque en hay cada parte tiene una cultura mira ellos hay una gente escúchame escúchame o se puede el caso entonces son los que vienen de esa parte o sea es más en el sur que se da más en el sur porque en la parte de Juanamente Cabo Haitiano esa gente son como como están pegadas a República Dominicana toda esa gente son dominicanos tú sabes es la parte sur de Haití que tiene eso que ya a las seis de la tarde usted no puede salir los Haití tienen que saber eso no estoy hablando en bote entonces cuando agarran esas personas lo llevan que es lo que lo hacen